Esta noticia que habla de todos los indicios que acorralan a Begoña Gómez y que explican el nerviosismo de Sánchez y el gobierno. Dice, las polémicas adjudicaciones de Carlos Barrabés, tras sus cartas de recomendación, se suman a atención los negocios con el Africa Center, Globalia o la Organización Mundial del Turismo. Porque hay que recordar que Sánchez le ha regalado el Palacio de Congreso, es una parte del Palacio de Congreso que costó la reforma 30 millones a la Organización Mundial del Turismo durante 75 años, una cesión. Tenemos al otro lado de Sky al señor Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de que hay muchísimos indicios, hablamos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, se suman los negocios con el Africa Center, Globalia o la Organización Mundial del Turismo. Pero en todo esto yo creo que la clave en la investigación sería ¿ha recibido Begoña Gómez dinero por esas recomendaciones o por esos negocios? Yo creo que es donde habría que apuntar. En las cuentas de Begoña Gómez, en la declaración de la renta y si ha recibido dinero por esas comisiones, porque nadie hace nada por nada. No, y aquí hay dos cosas que yo creo que son claves. Una, que toda la información que está saliendo en ningún caso se está desmintiendo, por lo tanto, bueno, y de hecho hay documentos, etcétera. Y otra, que es una realidad que el día 5 de julio un juez le ha llamado a declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción. Y por lo tanto, es decir, es que esos son datos objetivos. Y a partir de ahí se tendrá que ver qué ha habido, qué ha dejado de haber. Y lo que es alucinante, alucinante, es que Sánchez esto lo resuelve con una cartita y llevando hoy a un mitin a su mujer, ¿no? O sea, es que es alucinante. Es que es como cachón de arte del país, del Estado de Derecho y de todo, ¿no? Y eso yo creo que es lo grave de todo esto, ¿no? Don Carlos, ¿cree que usted va, el caso Begoña Gómez, va a influir en estas elecciones? Hombre, influir va a influir, ¿no? Porque al final, qué decir, es un tema que está en boca de todo el mundo. Lo que pasa, que es evidente que Sánchez cree que le va a influir positivamente y de hecho, como vuelvo a insistir, ¿no? Llevarle hoy al mitin, pues para todos gritando Begoña, Begoña y tal, que es algo lamentable, ¿no? Es una persona que está imputada, pero bueno, él cree que va a sacar provecho y yo lo que espero es que la gente, pues diga que no se puede aguantar más, ¿no? Y que desde luego no apoya al Partido Socialista, porque es que la situación es lo que hablamos muchas veces. Es que solo contarla objetivamente es tal pasada, ¿no? Que, o sea, tienes a tu mujer imputada por tráfico de influencias, por corrupción, y no solo tú no dimites, no solo no das explicaciones ante vosotros, ante los periodistas, con todas las preguntas que queréis hacer, no solo no vas al Congreso de los Diputados a dar explicaciones a los representantes de todos los españoles, sino que lo que haces es, la llevas al mitin para que todos tus compañeros le aplaudan y cualquiera hace lo contrario, ¿no? Con el amado líder. Es que parece que vivimos en un, pues eso, en otros países, ¿no? Prefiero no comparar, pero bueno, todos nos hacemos idea de qué países nos estamos refiriendo. Efectivamente, parece que estamos en un país bananero. Señor Carlos García Danairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuídese mucho. Un abrazo.